I've been looking for you all my life For you day and night For you all my life I've been looking for you all my life For you day and night For you all my life Pa' que no se fuera Vieron todo Vieron todo That boy is Benny Per-per-perdieron todo Pa' que no se fuera No saben no estar solo Les vale cualquiera Aún no he encontrado el modo Sé que hay mi manera Y voy a buscarla hasta el día en que me muera No saben no estar solo No he encontrado el modo Aún no he encontrado el modo Pero Sé que hay mi manera Baby tu gato está lento Se nota que no está de hambriento Confunde la falta de ganas con falta de tiempo Y no reconoce el talento Lo siento Cuando prescriba lo cuento Su culo me pone contento Mira ese movimiento Pero no pierdo el tiempo Lo que pierdo yo siempre lo encuentro Aunque a veces demasiado lento Aunque a veces quemamos los sueltos Intentamos salirnos del cuerpo Fundir nuestras almas en un baile lento Voy conmigo a actitud No quería tener tu money Dos bolsitas en el club Voy conmigo a actitud Uh, no quería tener tu money Uh, si eso me haces como tú Uh, tu bolsitas en el club Uh, 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 uh No quería tener tu money Uh, si eso me haces como tú Uh, si eso me haces como tú